El octavo mes de 2020 representó un aumento de violencia en la entidad chiapaneca, ya que el Estado registra una de las tasas más altas en todo el país en cuanto a homicidios. En el mes de agosto de 2020 se registraron 1.442 carpetas de investigación en Chiapas por todo tipo de delitos, es decir, 25.9 por cada 100.000 habitantes. Por cada 100 carpetas de investigación en agosto de 2020, 7.8 fueron por algún tipo de homicidio. Homicidio doloso Los homicidios dolosos en Chiapas durante el mes de agosto se incrementaron de 39 carpetas de investigación en 2019 a 49 en 2020, lo que representa un incremento de 25.6%. Este incremento es muy superior a 1.28% del que se presentó a nivel nacional durante el mismo mes comparado con 2019 al 2020. En la entidad, durante agosto de 2020 se registraron en promedio un poco más de 11 homicidios dolosos por semanas. Feminicidio Se abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en Chiapas en agosto de 2020. Esta cifra es 66.67% menor que 12 meses antes cuando se registraron tres carpetas. Homicidio culposo Las carpetas de investigación por homicidio culposo en Chiapas también mostraron un incremento durante agosto de 2020 de 16.67% respecto al mismo mes del año pasado, al pasar de 54 a 63 registros según la Fiscalía General del Estado. Chiapas pasó del lugar 15 al lugar 9 de los estados con la tasa más alta por homicidio culposo en agosto de 2020. En este mismo mes se abrieron en promedio 14 carpetas de investigación por semana por este delito en la entidad. Pero y en los temas de secuestro, extorsión, robos y violencia sexual, en el octavo mes de 2020, la entidad chiapaneca tampoco es uno de los mejores posicionados, ya que estos delitos no han disminuido de acuerdo al reporte del Observatorio Ciudadano Chiapas. Sin embargo, en la próxima entrega se lo daremos a conocer. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.